Esta clave es que eres mi novio, ¿no? Es mío. Yo tengo sus cartas. Y yo su retención. Mis amigas, mis amigos, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por ver estos videos. Muchísimas gracias por suscribirse a este canal, que fue de... Y por supuesto, muchas gracias por sus comentarios. En esta ocasión vamos a platicar de Lucía Gilmain. Al decir Gilmain, pues de inmediato nuestra mente viaja y nos relaciona con la gran Ofelia Gilmain. Efectivamente, Lucía fue hija de ella, hermana de Juan Ferrara. Hay una anécdota que comentaba Lucía. Dice que su mamá fue tan importante en el espectáculo en México que en muchas ocasiones cuando se acercaban a ella a pedirle un autógrafo, decían, quiero un autógrafo de la hija de Ofelia Gilmain. Imagínense nada más. Pero yo creo, y seguramente usted estará de acuerdo conmigo, o al menos eso espero, en que Lucía se logró tener un nombre propio. A través de su trabajo logró un espacio propio porque participó en muchas películas, en muchas telenovelas, en muchos programas de diferente índole, inclusive de comedia. Ella, pues obviamente naciendo de Ofelia Gilmain, pues nació con gente de teatro, con gente talentosa, con actores, actrices. Y bueno, pues muy pronto también le llama la atención y empieza a estudiar teatro y se dedica primeramente a trabajar en teatro. Llegó a representar grandes obras que en su momento había representado su mamá. Bueno, entonces a partir de ahí del teatro salta al cine y posteriormente a la televisión. Ella participó pues en una gran cantidad de películas y prácticamente hasta los últimos días de su vida ella estuvo trabajando en el cine. Desafortunadamente ella fue otra víctima de esta pandemia que todavía estamos viviendo y pues fallece por coronavirus. Vamos a conocer más de la historia de esta actriz tan importante. ¿Qué fue de Lucía Gilmain? Gran actriz que triunfó en el cine y en las telenovelas mexicanas. Los bosques, el dinero, todo es mío. ¿Oíste? Su nombre completo fue Lucía Gutiérrez Puerta, afamada actriz mexicana de televisión, cine y teatro que inició su carrera artística en la década de los años 60. Lucía Gilmain nació en la Ciudad de México el 5 de enero de 1938. Su abuela y su madre llegaron a México como refugiadas de la guerra civil española. Fue hija de la gran actriz Ofelia Gilmain y de Lucilo Gutiérrez, así como hermana de los grandes actores Juan Ferrara y Esther Gilmain. Todos los hermanos se convirtieron con el tiempo en figuras notables en el ambiente artístico de México. Lucía creció en un entorno de talento y farándula. La actriz comenzó su carrera en los años 60, pero más tarde encontraría el reconocimiento con su participación en exitosos melodramas. De su trabajo en la pantalla grande tenemos las películas. En 1965, especialista en chamacas con Enrique Guzmán y Javier Solís. Trata de que el joven médico Jaime atiende la clínica de su padre, donde Diana, una cantante, es llevada de emergencia. Después de atenderla, Jaime se enamora de Diana. En ese mismo año participa en Tajimara con Pilar Pellicer y Claudio Obregón. Película que se adelantó a su tiempo, ya que muestra las complicaciones de las relaciones incestuosas entre hermanos. También trabajó en Río Hondo con Elsa Cárdenas y Alfonso Mejía. En 1966 participó en varias cintas, entre ellas El Indomable con Gastón Santos y Abel Salazar. Trata de dos jóvenes taures que van de pueblo en pueblo jugando cartas, ganando con trampas, pero en una jugada se enfrentan con un taur profesional que los descubre. También filma Lanza tus penas al viento con Alberto Vázquez y Alicia Bonet. Cinta que trata de cuatro amigos artistas pobres que tienen amores imposibles. Lucía Guilmán también filma Despedida de soltera con Arturo de Córdoba y Alicia Bonet. ¡Qué barbaridad! Bueno, ya está lista. ¿Quiere que llame a la manicura? No, no. En 1967 participa en la cinta Damiana y los hombres con Julio Bracho y Mercedes Carreño. Trata de que Damiana es una vendedora de flores en Xochimilco, muy popular entre los muchachos, pero ella no tiene ojos para nadie más que para su Ramón, un humilde pintor de flores. En 1968 trabaja en la cinta Ensayo de una noche de bodas con Julissa y Julián Pastor. Trata de una mujer que vive en la calle, la cual se encuentra a un hombre que la cree prostituta y la lleva a su departamento, donde ambos se confiesan vírgenes y se enamoran. También filma la película Bañame mi amor con Emily Kranz y Amade Chavot. En 1969 participa en la cinta llamada Alfina Solas con César Costa y Rosa María Vásquez. También en la película Mil Máscaras con Agustín Isunza y Dagoberto Rodríguez. Así como en la cinta La Carrera de Mil Máscaras con el famoso luchador. En 1975 filma Las Fuerzas Vivas con David Reynoso y Armando Silvestre, cinta de humor político. También trabaja en el drama Presagio con David Reynoso y Fabiola Falcón. Cinta que trata de hechos inexplicables que auguran una serie de desgracias en un pueblo pequeño y cómo reaccionan los seres humanos ante esto. En 1976 trabaja en la película Longitud de Guerra con Bruno Rey y Pedro Armendariz Jr. En 1989 es parte de la producción de El costo de la vida con Rafael Sánchez Navarro y Alma Delfina. Trata de que Miguel y Patricia son una joven pareja que sufre problemas económicos cuando él es despedido de su puesto. Porque de que Gala tuvo que ver en la desaparición del hijo de Luciana. También trabajó en la cinta Más Negro que la Noche en la versión del 2014. Trata de una joven que después de la muerte de su tía, ella se convierte en heredera de la vieja casa, con la condición de cuidar a la mascota de la tía, un gato negro llamado Becker. Y en el 2021, Agua de Arrayán con Saucena y Eva Pedraza. Lucía Gilmaine trabajó en más de 20 telenovelas, así como en varias series de televisión. Algunas de ellas son, en el 2007, La familia Peluche. En el 2008, La rosa de Guadalupe. En el 2009, María de todos los ángeles. En el 2012, como dice el dicho. Y en el 2019, Una familia de 10, entre muchas más. La gran actriz intervino en varias obras de teatro. En su vida personal, fue esposa del comentarista deportivo Raúl Orbañanos, con quien tuvo un hijo. Tristemente, Lucía Gilmaine fue una más de las víctimas de la pandemia por coronavirus. Según se sabe, la actriz guardaba las precauciones necesarias. De hecho, no mostró ningún síntoma de la enfermedad. Un día antes de su fallecimiento, su familia hizo que le aplicaran la prueba. Al día siguiente, antes de obtener los resultados, sintió malestares y decidió acostarse. Ese mismo día falleció el 15 de febrero del 2021. He estado contento. Le he echado muchas ganas y le deseo toda la suerte del mundo. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.